Y distintas organizaciones protectoras de animales interceptaron en la Antártida un barco japonés dedicado, que raro, a la caza de ballenas. La temporada de caza de ballenas en la Antártida ha comenzado desde hace algunos días, por lo que diversas organizaciones ambientales se han dado cita en aquellos mares para evitar la captura indiscriminada de cetáceos. Sea Shepherd International informó que interceptaron un barco de origen japonés que se encontraba en malas condiciones debido al clima extremo que se presenta en la zona donde se concentran las ballenas para alimentarse de krill. De esta manera ayudaron al navío para que siguiera su camino hacia su país, ya que no pudieron realizar ninguna caza de ballenas. En temporadas pasadas se han protagonizado peleas encarnizadas de los ambientalistas con balleneros japoneses, por lo que esperan que en esta temporada sean más prudentes. Reportó Jorge Butrón.